Música Pescados y mariscos argentinos, sabores que te hacen bien, el 19 de cada mes, comemos pescado Música ¿Querés comer atún en aceite y es muy caro? Sí, ¿sabés que lo podés reemplazar por la anchoa? Hoy te vamos a explicar cómo hacer anchoa en aceite y queda igual, igual que el atún ¿En dónde? Acá, en Pescando Sabores Música Me estoy lavando las manos porque estoy... Estuve fileteando acá unas palometas y unas anchoas de banco Sí, para hacer una receta que hoy te vas a sorprender Para preparar el pescado en aceite Esto va a quedar igual que el atún ¿Por qué? Porque son pescados azules Tanto la anchoa de banco como la palometa son pescados azules Y tienen todos los omegas Tienen omega 3, 6, 7, 9 y me olvido de otro Pero bueno, tienen todos los 5 omegas Bueno, te cuento, mirá Esto es muy fácil porque muchas veces salís a pescar Vas con el kayak, más si mirás a nuestro amigo Gabriel del Pescador TV Que ahí cuentan las salidas y explican cómo encarnar y todo eso Para obtener piezas como estas Mirá, es muy fácil Y lo único que tenés que hacer es seguir la receta Porque estos pescados muchas veces los tenés congelados Y decís, ¿Cómo los preparo? Yo te puedo asegurar que te vas a sorprender Si lo preparás en aceite de una forma muy simple Mirá, primero que nada fileteás la palometa Fileteás la anchoa de banco Anchoa de banco Y lo que vamos a hacer es cortar los filets de esta medida Mirá, antes que nada quiero agradecer a un nuevo auspiciante El Nogal Es una dietética inmensa Inmensa, tienen de todo Así que googlead el Nogal O acá, pie de pantalla, el numerito Para consultar por productos que tienen de todo Mirá, vamos a hacer lo siguiente Vamos a cortar filetes de esta medida Más o menos de unos 5 a 6 centímetros de espesor Este filet no está despinado Porque la técnica que vamos a emplear No requiere de que le quitemos la espina ¿Viste cuando compras una lata de caballa? Que vos ves que la espina está pulverizada Bueno, eso se hace de esta manera Se envasa la caballa, se envasa el atún En crudo Se le pone el aceite Se sella la lata Y eso va a una caldera Una olla gigante Que se llama autoclave Donde ahí hierve a más de 200 grados de temperatura Antiguamente eso no existía Y el atún se preparaba de esta forma Que hoy te voy a explicar Así que, seguí la receta Danos like Si te gusta Mirá, los trozos de anchoa de banco Este es el filetito anchoa de banco ¿Ves? No le quité la piel Porque la piel tiene gran parte del sabor El Gran Nogal Dietética Nueces, almendras, avellanas Todo lo que buscas para cuidar de tu salud Preparaciones para vegetarianos, veganos y celíacos El Gran Nogal Tu lugar para una mejor alimentación Haberida Crobara 665 El Gran Nogal Bueno, cortamos así, de esta medida Ahí Los trocitos Que ahora los vamos a ir acomodando en nuestra olla Te cuento que el año pasado En el 2019 Tuve la suerte Que me convocaron Para dar una conferencia Una charla Y una demostración De fileteado de pescados Si, en la Expo de Pesca 2019 Del año pasado Tuve la suerte Bueno, que me convocaron A través de Luz del Alba Que es el programa El cual hace mi querido amigo Marcelo Moscovich Las autoridades de la exposición Quisieron hacer algo nuevo Que nunca se había realizado Que era una charla Y una demostración de fileteados Bueno, tuvo un éxito increíble Yo la verdad que estas imágenes No las mostré Porque, no sé Si por vergüenza o no Porque a veces uno no quiere hacer alarde De las cosas que hace Pero mis amigos me dicen Pero mostralo, ponelo, ponelo Bueno, ¿sabes qué? Ahí van las imágenes Para vos Bien afiladas De filtuna Y otro tipo de cuchillo Que ustedes tengan Que siempre estén Bien afilados Por lo general Yo acá en mi mano Tengo un guante de fibra Ustedes pueden utilizar Un guante de tela Eso que se usan Para la bañilería Por ejemplo Es común ¿Por qué? Porque así van a evitar Si se llega a patinar El cuchillo Del pescado Un corte en la mano Que realmente Entre el cú del pescado Y el corte que se puede llegar a hacer Lo va a ser muy agradable Se los puedo aconsejar Es tremendo En la costa marplatense O en toda nuestra costa atlántica Yo veía que La tiraban Porque muchas personas No sabían Cómo se hace La palometa La palometa de mar La palometa de mar Es un pescado azul Contiene todos los omegas En conjunto también Con la anchoa Son todos los pescados De cola en B Fíjense Por ejemplo Fíjense El chanchito de mar La cola de chanchito de mar Es recta La cola de la corvina Termina recta La anchoa La palometa Terminan así En punta en B Igual que el atún Son todos Los pescados Denominados Azules Esos pescados Contienen los 5 omegas Que son tan buenos Para la salud Así que Traten de comer pescados Compen en la cocina De Ana Bellino Que necesito cambiar también Bueno Por ejemplo Acá Con la palometa Esta que tenemos Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Tenemos La aleta dorsal Que es la principal Que viene a ser En conjunto con la cola El timón Del pescado Y las inferiores Y las inferiores Vamos a hacer Lo siguiente Tomamos el pescado De la cola Cuchillo Bien friloso Y vamos a ir cortando Hacia adelante Este corte Bueno Tuvo un éxito rotundo Impresionante Para este año Bueno Realmente no se puede realizar Por obvios motivos Me iban a dar dos turnos Para hacer las demostraciones De fileteado La gente quedó muy contenta Bueno Tuve muchas respuestas A lo que es Nuestras redes sociales De la cocina De Ana Bellino Y me puso muy contento Muy feliz Realmente fue muy lindo Nunca había hecho algo así Adelante de tanto público Adelante de tanta gente Pero bueno Salió todo bárbaro Y Dios mediante La próxima Estaremos presentes ahí Dando unas charlitas Y unas técnicas De fileteado Bueno Acá voy con la palometa Mira En la palometa No le quitamos la piel No es conveniente Porque la piel Tiene gran parte del sabor Atención con eso La piel tiene gran parte del sabor Ni tampoco le voy a prefirar Mira Acércate Fija que acá tiene unas espinas Del vientre De la panza Del pescado No se las voy a quitar Porque esto Como lo vamos a cocinar De la forma Que lo vamos a preparar Se van a disolver Bueno Ahí tenemos todo listo Vamos a ir A nuestra La voy a traer para acá Más fácil Vamos a poner la olla acá Vamos a hacer así Vamos a hacer Una base De aceite Paellero La Carmencita Te garantiza El sabor De una auténtica paella Si Con Paellero La Carmencita Sea un auténtico Paellero de verdad Bueno Lo que te quiero mostrar Es esto Pusimos Nuestro recipiente Con tapa Tiene que ser una olla Que tenga tapa Eh Así Estamos utilizando Una olla Que está bastante buena A ver si Nos mandan algo De regalo Eh Lo siguiente Cuatro dientes de ajo Cuatro dientes de ajo Mi esposa chocha Si me mandan una olla Yo esta se la agarré Hace mucho Van a ver que hay Una receta Que hice Tuve el privilegio Y agradeciendo siempre Al consorcio del puerto De Mar del Plata De cocinar En la orilla Del muelle De la escollera Eh Y La quemé toda Tenía una cocina Que tiznaba Y bueno Cuando volví de allá Esta la van a ver En una receta De palometa Eh Una receta también De palometa La hice bolsa Pero bueno La pude rescatar A ver Vamos a agregar Unos dientes de ajo Así entero Los vamos a aplastar Los vamos a agregar En el fondo Aceite Aceite De girasol A ver Si sale esto Ahí está Aceite De girasol Y vamos a empezar A acomodar Las porciones Mirá Fíjate Eh Es muy fácil Esto tiene que quedar Cubierto Por aceite Vamos con toda La palometa Primero Carne muy firme Que rico Pescado a la plancha Sabroso Mucha gente Que lo pesca Y no sabe Cómo prepararlo Les aconsejo Que lo hagan A la plancha Jugo de limón Ajo Perejil Y unas gotas De salsa De soja Les puedo asegurar Que se van a chupar Hasta los dedos Del pie Exacto Bueno A ver Mirá Fíjate Ahora vamos Con la carne De la anchoa De banco Vamos a poner Al revés Estas Así Queda más colorido Más lindo Más atractivo A ver Ahí Fíjate que es simple Lo único que lleva Mucho tiempo de cocción Te estabas preguntando eso Cuanto tiempo de cocción Y lleva mucho tiempo De cocción Mucho tiempo Cuanto Cuatro horas Cuatro horas A fuego Corona Que es fuego Bien bajito Mirá Vení Fíjate Tenemos que cubrir Todo de aceite Si te pones A sacar cuentas Y vos decís Sí, sí Pero mirá Está usando Un montón de aceite Saca la cuenta Cuanto vale Una lata de atún De buena calidad Y yo te puedo asegurar Que esto Queda prácticamente Mejor Y más sabroso Que cualquier Lata de atún De primerísima calidad ¿Por qué? Primero Porque lo estás Haciendo vos Y te va a salir Bárbaro No tengas miedo Le vamos a agregar Mirá Así Un par de granitos Acércate De sal gruesa Poquito Ahí Ahí está Un poco de sal gruesa Unas hojas De laurel Recordamos Que ya abajo Está El ajo Le ponemos Le ponemos Unas hojitas De laurel Ahí Ahí está Y ahí está Te voy a mostrar Cómo es fuego corona Porque mucha gente Por ahí desconoce No lo sabe No lo sabe Y es el fuego Bien bajito Yo a veces muestro Que acá tengo Esta es una rejilla De pileta Pileta de patio Es una rejilla De bronce Esto es Bronce Es una rejilla Carísima La encontré En una casa De estas De Que venden Todas cosas Antiguas Usadas Compra-venta La pagué Pocos pesos En esa época Y la uso Como disipador Mirá Ves el fuego Bien bajito A ver si se ve La llama Ahí Ahí está Bien bajito Bien bien bajito Un poco más bajo Tiene que ser todavía Girás para el otro lado Como si lo fueras a apagar Ahí está Eso es fuego corona Igual le vamos a poner El disipador de calor Por encima Y vamos a llevar Esta olla Al fuego Y la vamos a dejar Acá una semana No es una broma La vamos a dejar Cuatro horas En cocción Cuatro horas En cocción Y después Te voy a mostrar Cómo queda Esta preparación La santiagueña Tapas de empanadas Pastas frescas Y panificados Más precio Calidad Y buen gusto La santiagueña 60 años En la mesa De los argentinos Bueno Pasaron las cuatro horas Esto ya se enfrió Pasó un poquito más de tiempo Porque la verdad Que me tomé un descanso Un respiro Fíjate cómo quedó Ahí A ver Si se ve mejor Está increíble Mirá cómo quedó La anchoa Se pegan unas Con otras Ahí está Vamos a sacarlo Despacito Mirá Mirá lo que es esto Ahí Tenemos prácticamente Una conserva Quiero llegar A agarrar El filet de palometa A ver Con la ayuda Del tenedor La palometa La habíamos dejado Abajo de todo Y quiero mostrarte Cómo queda Ahí está El filet de palometa Acá viene Con cuidado Esto después Lo pasamos A un frasco Como se enfrío Se le forma Esta gelatina Que es natural Del pescado Yo lo que voy a hacer Ahora Para probarlo Le voy a agregar A mí me encanta El atún Con jugo de limón En este caso Le vamos a poner A la palometa Y a la anchoa De banco Jugo de limón Y lo vamos a probar A ver Qué tal quedó Este preparado Este proceso A ver A ver Te pido por favor Si tenés la suerte De pescar Una anchoa Una palometa O de comprarla Prepáralo Porque con esto Te chupás Hasta los dedos del pie Como te lo decía antes Te vas a chupar Hasta los dedos del pie Mirá Vamos Ahora sí Con La anchoa A ver La anchoa El gusto que tiene Es exquisito Es un pescado Natural Que lo estás Procesando Vos Animate No es nada difícil ¿Viste la técnica? Que es simple Bueno ¿Sabés qué tenés que hacer? Animarte Dale Nos vemos La semana que viene Con más Pescando Sabores Ah Y recordá Que se viene El debate Con nuestro amigo Gabriel Del Pescador TV De la Corvina Y de la Boga Sí Corvina Versus Boga Acá En el Zócalo En nuestro WhatsApp Comentanos A ver Qué te gusta más O la Boga O la Corvina Nos vemos Pescados y mariscos Argentinos Sabores que te hacen bien El 19 de cada mes Comemos pescado Que para algunos Jamás existen Los cuentos de hadas Todos los miran Y nadie hace nada Hablan, hablan Y hablan Pero nunca hacen nada Hablan, hablan O la Boga O la Boga Gracias.